Hablamos de la diosa, la autócrata que durante cuatro décadas eclipsó la vida política en Perú. El expresidente Alberto Fujimori murió a los 86 años en su residencia en Lima, donde se estaba tratando contra el cáncer. Salió hace diez meses de la cárcel para morir en libertad luego de cumplir parte de una condena por delitos de lesa humanidad y para disgusto de las víctimas de las masacres de las que le acusan haber ordenado. El gobierno de Perú ha declarado tres días de duelo nacional en honor al fallecido expresidente, según lo establece un decreto supremo publicado en la Gaceta Oficial. El decreto también anuncia que se le rendirá un funeral de Estado. ¡Alberto Fujimori, héroe de la paz! Correa en sus seguidores tras la noticia de la muerte del expresidente peruano. Fujimori, aquí en Imágenes de 2018, llevaba tiempo enfermo. Murió como consecuencia de un cáncer de lengua. Yo sé que millones y miles de peruanos a nivel de toda la costa, la sierra, estarán llorando. El hombre cambió la historia, cambió el destino del Perú, en lo que estamos viviendo hoy día. Aunque Fujimori siempre contó con un grupo leal de seguidores en Perú, fue una figura profundamente divisiva en la política del país. Hijo de inmigrantes japoneses, inició su carrera política como un outsider, obteniendo inicialmente el respaldo de sectores de la izquierda. Sin embargo, una vez en el poder, en 1990, implementó amplias reformas neoliberales, incluyendo masivas privatizaciones destinadas a controlar la hiperinflación que afectaba gravemente a la economía peruana. A lo largo de su década en el poder, Fujimori adoptó un estilo de gobierno cada vez más autoritario. El problema del terrorismo era algo insoluble, considerado en esa forma difícil el problema, pero con la estrategia que aplicamos, utilizando el Servicio de Inteligencia Nacional, una legislación especial, es decir, una estrategia general, se fue resuelto. Más tarde llegaron las acusaciones de utilizar escuadrones de la muerte en su lucha contra estos grupos insurgentes. La indignación popular fue en aumento. Las protestas estallaron cuando salieron a la luz los escándalos de corrupción de su gobierno, lo que provocó una crisis política. Aunque Fujimori huyó del país, más tarde regresó y fue encarcelado en 2009 por violaciones de los derechos humanos. Durante su reclusión, su salud se deterioró, lo que finalmente llevó a su indulto y liberación en diciembre pasado. Incluso se planteaba la posibilidad de postularse nuevamente a la presidencia. Solo nueve meses después, Alberto Fujimori ha fallecido, dejando un legado político que seguirá dividiendo a Perú. Perú recuerda al expresidente Alberto Fujimori, lo hace con sentimientos muy distintos. Rosemary Cueva en Lima, ¿cómo recuerdan hoy a Fujimori los peruanos? Fujimori es una de las figuras que más polariza al Perú por cómo ejerció el poder durante una década. Quienes lo respaldan o recuerdan como un expresidente que sacó al Perú de una fuerte crisis económica, devolvió la estabilidad y eliminó a los grupos subversivos, senderos luminosos y MRTA. Pero hay otra gran parte de la población que lo considera un exdictador y un corrupto, responsable de diversos delitos y violaciones a los derechos humanos. También como un autor mediato de masacres que ejecutó un grupo paramilitar que él dirigió durante su gobierno. También se le responsabiliza por haber impulsado una política de Estado que esterilizó forzosamente a más de 270.000 mujeres, la mayoría de ellas campesinas, por corromper diversas instituciones como las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional, por comprar medios de comunicación y por robar miles de millones de dólares al Estado peruano. Y estas son las dos caras opuestas que vamos a ver durante estos días, que siempre se ven cuando se habla de Fujimori, pero que hoy se verán aún más después de su muerte. Me gustaría profundizar un poco más en eso, Rosemary, si te parece, qué se piensa sobre tres días de duelo nacional, cortejo fúnebre, velatorio en el Museo de la Nación, que piensan los peruanos, un funeral de Estado, todo esto a pesar de su condena por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuánta polémica provoca el adiós a Alberto Fujimori? Sí, Ana, la polémica es grande por la pregunta si es que un expresidente sentenciado a 25 años de prisión merece los honores del Estado. Y para el gobierno de Dina Boluarte sí los merece, y un símbolo de ello lo podemos ver atrás mío. La bandera del Palacio de Gobierno está a media asta como sinónimo de duelo nacional. Y estos gestos naturalmente son cuestionados por los familiares de las víctimas de las masacres por las que Fujimori fue sentenciado. Por ejemplo, los deudos de la masacre de la Cantuta, donde nueve estudiantes universitarios y un profesor fueron asesinados, cuestionan mucho estos gestos, señalan que tener tres días de duelo nacional es una vergüenza, que haya honores de parte del Estado también es una vergüenza, porque los delitos no solamente fueron contra sus familiares, sino también contra el Estado peruano, delitos por los que Fujimori nunca se disculpó y nunca, tampoco los reconoció. Alberto Fujimori, el cuerpo de Alberto Fujimori, se encuentra actualmente dentro del Museo de la Nación, está siendo velado ahí hasta el día sábado, el día que va a ser el entierro, y nosotros vamos a estar muy atentos aquí desde Perú. Y estarás ahí para contarlo, estaremos muy pendientes. Eso es Rosemary Cueva en Lima, muchísimas gracias.